Queremos encontrar el centroide o centro de masa de la región con una densidad uniforme delimitada por y es igual a 3 seno, graficada aquí en azul, y es igual a 1 4, graficada aquí en rojo, y x es igual a pi sobre 2, graficado aquí en verde. Entonces, si pensamos en esta región limitada como una placa delgada con una densidad uniforme, la masa central sería el punto en el que esta placa delgada se equilibraría como vemos en la foto aquí para una placa delgada diferente. En este ejemplo, utilizaremos la calculadora gráfica para ayudarnos a determinar las coordenadas del centroide. Para encontrar el centroide, primero determinaremos la masa total que es igual a la densidad por el área. Como nuestra densidad es uniforme, usaremos la constante K para densidad, esta integral aquí nos dará el área. Entonces este producto será la masa total. El momento sobre el eje x dado por esta fórmula o esta integral, y el momento sobre el eje y dado por esta integral aquí. Entonces, una vez que tenemos la masa y los momentos, podemos determinar las coordenadas del centro de masa, o el centroide, dado por esta fórmula aquí. La barra x es igual al momento sobre el eje y dividido por m, y la barra y es igual al momento sobre el eje x dividido por m. Volviendo a nuestro ejemplo, observe que la función superior es y es igual a 3 seno x, eso es f de x. Y la función inferior y es igual a 1 4 x es g de x. Mirando el eje x, observe como la región comienza en 0 y va a pi sobre 2. ¿Cuáles serán nuestros límites de integración? Entonces, la masa total es igual a k a veces la integral de f de x menos g de x. Que es 3 seno x. Menos 1 4 x. Integrado con respecto a x de 0 a pi sobre 2. Ahora vamos a la calculadora y evaluamos esta integral. Primero asegurémonos de que estamos en modo radianes, así que presionaremos la tecla de modo. Estamos en modo radianes. Regrese a la pantalla de inicio. Ahora presionaré matemática, queremos la opción 9, así que si subimos, aquí está la integración de la función de la opción 9, ingrese. Ahora ingrese el integrando que es 3 seno x. Menos 1 4 x o menos. 25 x. Coma x. La variable de integración, coma 0, coma pi dividida por 2. Por los límites de la integración. Cerrar paréntesis y entrar. Ahora almacenemos este valor en a, así que presione almacenar. Alfa más muestra la a, y entra. Y ahora este valor se almacena en la variable a, que usaremos más adelante. Por ahora, digamos que el valor aproximado es 2.6916. Y por lo tanto la masa total es aproximadamente 2.6916 K. Pero recuerde que la masa exacta sería el valor que almacenamos en un tiempo K. Ahora encontremos el momento sobre el eje X que es igual a K dividido por dos veces la integral de F de X al cuadrado. Eso sería 3 seno x al cuadrado. Menos 1 4 x al cuadrado o 25 x al cuadrado. Integrado con respecto a X de 0 a pi sobre 2. Ahora volveremos a la calculadora. Observe como K dividido entre 2 es lo mismo que K multiplicado por 1 2, por lo que si la integral escribiremos 1 2 o 5 veces la integral de F. Entonces presionaré matemáticas hasta la opción 9, enter. Ingrese el integrando con cuidado. En paréntesis tenemos 3 seno x. Al cuadrado. Menos entre paréntesis. 25 x al cuadrado. Coma X coma 0 coma pi dividido por 2. Entrar. Guardemos esto en B. Entonces presionaremos tienda. Aplicaciones alfa para B, y entre. Ahora anotemos el valor aproximado. Y el valor exacto sería B veces la variable K. Entonces, el valor aproximado sería K veces el valor que encontramos en la calculadora, que es 1 2 veces esta integral. Que es aproximadamente 3.4939. Entonces, el momento sobre el eje X es aproximadamente 3.4939K. Pero el valor exacto sería. El valor que hemos almacenado en B veces K. Y ahora encontraremos el momento sobre el eje Y. Que es igual a K veces la integral. De X veces F de X, que es 3 seno x. Menos G de X que es. 25 x. Integrado con respecto a X de 0 a pi sobre 2. Ahora volveremos a la calculadora. Así que de nuevo, las matemáticas. Opción 9. Ingrese. El integrando es X multiplicado por 3 seno x. Menos. 25 x. Entonces ahí está el integrando. Coma X. Coma 0. Coma pi dividido por 2. Paréntesis cerrado y entrar. Entonces el valor aproximado es 2.6770. Entonces, el momento aproximado sobre el eje, y es 2.6770K. Guardemos esto en C. Entonces presione tienda. Programa alfa. Ingrese. Y el valor aproximado sobre el eje, y dividido por M en la calculadora, sería CK dividido por AK. Donde las K se simplifican. Y el momento sobre el eje X dividido por M sería BK dividido por AK, donde nuevamente los K se simplifican. Entonces, si encontramos estos cocientes en la calculadora, podemos determinar las coordenadas del centroide. Así que sigamos adelante y probémoslo. Tenemos C dividido por A para la coordenada X, que sería un programa alfa dividido por matemática alfa, ingrese. Y redondearemos este valor, observe como es aproximadamente 0.995, lo que vemos aquí. Y ahora para la coordenada Y tenemos B dividido por A, entonces tendríamos aplicaciones alfa. Dividido por matemática alfa, ingrese. Observe como la coordenada Y aproximada sería 1.298, que vemos aquí. Entonces, si trazamos este punto aproximado en el plano de coordenadas, P dividido por 4 aquí es aproximadamente, 785, P sobre 2 es aproximadamente 1.571. Entonces, 995 en la X. Entonces, 995 estaría quizás en algún lugar aquí. Y la coordenada Y es aproximadamente 1.298, tal vez en algún lugar aquí. Entonces este punto aquí sería el centroide. Entonces, si esta es una placa delgada con una densidad uniforme, este sería el punto en el que esta placa se equilibraría. Espero que hayas encontrado esto útil.